Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mónica Silva Binarrello, monitora de tejidos. En nombre del alcalde, don Mauricio Villambre, y de la Lutre Municipalidad de Quilpue, le damos la bienvenida a un nuevo taller de tejidos. Chicas, el taller que vamos a ver hoy no va a ser de tejido, simplemente vamos a hacer unión de las lanas para que nuestros nudos no se nos noten y quede una terminación bonita, ¿ya? Ahora, yo les dije que entre medio de cada punto o tejido o trabajo iba a ir dando unos tips. Bueno, esto es uno de los tips para que nuestros trabajos no queden en forma perfecta. Esto van a ser, les voy a mostrar unos tipos de unión de lana, ¿ya? La primera unión de lana va a ser, vamos a hacer un nudito normal, uniendo las dos lanas. Sobre todo, estos nudos se prestan mucho para cuando tejemos el crochet o palillo. A mí no me gusta cuando tejemos telar y queda nudo entre medio, no. El telar uno solamente las uniones de lana las deja para los costados, ¿ya? Donde van los clavos y después eso se termina, se pierde una vez que ya hemos terminado nuestro trabajo, ¿ya? Así que para telar no es recomendable estar haciendo nuevo lana porque no queda bonito el telar, se nota, ¿ya? Ya hice un nudito, voy a pescar una aguja de preferencia que sea una aguja de punta fina y voy a empezar a torcer mi aguja a través de la lana, sin enhebrarla todavía, ¿se dan cuenta? Sin enhebrarla porque como son hebritas cortas y también cuando uno ve un nudo en un tejido o viene la lana con un nudo, ustedes cortan ese nudo y dejen que la hebra le quede así tanto larga más menos, cosa que yo después pueda perder ese nudo, esa hebra, porque si son muy cortas, ¿qué pasa? que después yo no las puedo perder, entonces se ve fea, ¿ya? Entonces ya torcí mi hebra, mi aguja por la hebra, vamos a enhebrar la agujita y ahora paso a través de la lana, estiro, estiro para que no me quede y le doy el estirón y se perdió mi punto, si se dan cuenta, no se nota. Ahora al otro lado, la otra colita, doy vuelta para el otro lado y el mismo paso, pesco mi agujita y voy torciéndola, ¿se dan cuenta? ahí, ahí, bien tupidito, bien seguido, voy como que fuera enrollando o embarrilando mi hebra, ¿ya? ahí, le voy dando una vueltecita, calculando más o menos el largo que tengo de la colita de la hebra para que no me quede ninguna, la puntita afuera, ¿ya? no importa que se pase porque preferible es mejor que pasarse que es porque nos falta un poquitito de terminación de la hebra, ¿ya? estoy ahí y ahora enhebro. ¿Ya? enhebro mi agujita, paso la lana a través de mi agujita, tiro, tiro para que no quede y después tiro la hebra y quedó mi nudo, no se nota para tejerlo, ¿ya? este pasa en crochet, no se nota nada, ¿ya? eso sería una forma de hacer la unión de las lanas. La otra forma de unión es similar a la que hicimos recién pero va sin nudo, ¿ya? vamos a cruzar mi hebrita y esto es lo que vamos a hacer, ¿ya? ahí, así me tiene que quedar, acá cruzada y lo mismo, voy a pescar, acá va sin nudo, ¿ya? voy a pescar y voy a empezar de nuevo como embarrilar mi agujita sin enhebrar también, todavía y voy tomando lo más tupidito posible metiendo la aguja a través, a través de la lana, ¿ya? pesco la hebra, enhebro mi agujita y lo mismo, tiro a través de la lana, estiro y ya se me perdió una parte, pesco la otra puntita, la voy a poner más cerquita ahí y vamos a hacer lo mismo, si yo quisiera inclusive, puedo, o sea, a veces hay algunas lanas que tienen acá una hebra de hilo, ¿ya? hilo, como hilo de corsé, corten ese hilo porque ese hilo hace que quede dura el tejido y a la vez que ha más toco nuestro hilo, ¿ya? entonces si la lana tiene una hebrita que muchas veces la traen corten ese hilo y la pasan a través la pura lana nomás, ¿ya? menos se les nota ya, estoy haciendo el mismo paso del anterior, que estoy torciendo mi agujita ahí, ¿ya? ahora enhebro tiro y deslizo ahí me quedó también mi lana ya terminada ya ni se nota, se dan cuenta que son unas terminaciones súper buenas ahí sería el segundo, la segunda forma de enhebrar acá quedó un poquito una colita que me faltó, colocamos esa colita ¿ya? y no se nos nota ningún poquito de donde termine yo mi hebra ¿ya? ¿se dan cuenta? otra forma de unir la lana es nuestro nudo cirujano que este nudo no se suelta para nada, ¿ya? queda súper bien voy a pescar, voy a cruzar mi lana, ahí, ¿ya? la cruzo voy a pasar esta hebra, la voy a pasar a través de la hebra del lado izquierdo la paso por abajo y la que tengo acá, la hebra de la mano derecha que quedó por abajo mi hebrita la paso por arriba de la hebra de la mano derecha y la saco, ¿ya? así me queda, me queda mi, mi pasada que hice vamos a pescar las dos puntitas y voy a hacer lo mismo la hebra de la mano derecha pasa por abajo, por entre medio de la hebra derecha por el orificio que se forma, ahí y la hebrita que me queda entonces por abajo vuelvo, esta vuelvo y la meto por a través, por el orificio pesco mis cuatro puntas, ¿ya? y empiezo a tirar en forma simultánea mis cuatro, mis cuatro puntas, ¿ya? mis cuatro esquinas este nudo es el nudo cirujano ahí, ¿ya? tiene que quedar bien apretadito asegurarme que quedaron bien que corran las cuatro, ¿ya? y ahora corto a ras nomás las colitas bien pegadita al nudo la otra colita también y tiramos si se dan cuenta yo estoy tirando no se suelta para nada, ¿ya? esta es la otra forma de unir nuestro nudito la última la última forma de hacer el nudo es con una lana gruesa yo decía, hay muchas formas pero es como la más práctica yo siempre voy a estar enseñando lo que es más práctico, más útil, ¿ya? y que queda mejor voy a hacer un nudito con mi lana gruesa hago un nudito que me quede lo más apretadito para que pase desapercibido voy a abrir mi lana esta lana es una lana gruesa de dos hebras voy a cortar una de las hebras de cada lado una de un lado y la otra de la otra colita corta la cortamos al ras del nudo que hicimos y con mi agujita vamos a hacer lo mismo sin enhebrar empiezo a torcer mi aguja alrededor de la lana ya? y enhebro mi agujita y paso a través tiro y deslizo se perdió mi lado de ese ahora vamos por el otro lado lo mismo tuerzo ya? y enhebro y ahí quedó otro punto otro nudo que pasa desapercibido que no se nota ya? espero que les haya gustado el taller del día es cortito pero práctico ya les he enseñado como coser ahora como nudo como terminar la hebra ya estamos a punto de empezar a hacer nuestro trabajo perfecto con nuestras uniones nuestras terminaciones que cada día vamos a ir aprendiendo nuevas cositas nuevas ya? bueno chicas seguir cuidándose que estén bien nos estaríamos viendo en el próximo en un próximo taller platíquenlo entretenido para que queden su trabajo muy bonito chao que estén bien cuídense bueno chicas espero que les haya gustado el taller del día de hoy nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad gracias chao cuídense chau 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 chau